Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a revisar los criterios que definen a una leucemia mielomonocítica crónica desde el punto de vista del laboratorio clínico. Por otro lado tenemos la leucemia mielomonocítica crónica, es un trastorno neoplásico que es mielo proliferativo, mielo displásico. Tiene una frecuencia relativamente baja pero el gran problema es que existe o se reporta un gran subdiagnóstico. ¿Y cuál es el problema con el subdiagnóstico? En que este trastorno puede ir avanzando con el tiempo y desencadenar numerosas complicaciones como infecciones, hemorragia o incluso la transformación a leucemia aguda lo cual puede comprometer la vida del paciente. Es decir que pasamos de algo como esto donde vamos a encontrar una gran cantidad de monocitos, algo como esto donde ya vamos a encontrar elementos inmaduros de la serie monocitoide. ¿Cómo se llega al diagnóstico de esta leucemia mielomonocítica crónica? Bueno sabes que desde hace ya varios años se utilizan unos criterios que emite la Organización Mundial de la Salud. Para los criterios del 2016 existe una serie de criterios inespecíficos y hay otros criterios que deben ser negativos para llegar a ese diagnóstico. Estos son los puntos que debe tomar el médico hematólogo para llegar al diagnóstico. ¿Por qué nos interesan estos criterios? Bueno porque uno de esos criterios es que debe existir una monocitosis persistente mayor a 1 por día a la 9 sobre litro. Es decir que no hay manera que ese paciente constantemente va a tener esta monocitosis. Va a tener también una monocitosis relativa y va a existir una displasia de al menos una línea celular. Esta displasia puede ser visible en sangre periférica o médula ósea y generalmente son displasia de los granulocitos. Vamos a tener también una cantidad de blasto menor al 20 por ciento y la presencia de alguna normalidad clonal que puede ser demostrable en el laboratorio. También debe tener debe ser digamos descartado la presencia de algún otro trastorno, algún otro trastorno mielo cloriferativo, mielodisplásico y otras consideraciones que también debe tener el médico al momento de realizar este diagnóstico. Y esto fue parte de nuestro en vivo monodisplasia score o puntaje de displasia de monocitos. Una herramienta para optimizar la revisión de frotis en caso de monocitosis reactiva y leucemia mielomonocítica crónica. Gracias. 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 Gracias.